Hola, yo me llamo Jake. Yo soy de Iowa, de Estados Unidos, pero yo viví en España por dos años. Yo aprendí español conociendo otros españoles y pasándolos bien ahí en Madrid. Y ahora que he vuelto a Estados Unidos, estoy practicando el español con gente de aquí, enseñando lo que yo aprendí. Estoy muy divertido usando Fluent Fine porque me permite compartir lo que he aprendido de la vida con gente de donde he estado.